Hola que tal y bienvenidos a estas clases de C++ En este video te mostraré como crear una extensión del Shell de Windows desde cero Como ya os comenté en el video pasado Lo que tenemos que tener instalado es nuestro Visual Studio No importa la versión, en este caso estoy utilizando la 2015 Vamos a crear un nuevo proyecto Aquí, fíjate, seleccionar Visual C++, Win32 y Win32 Project Aquí vamos a especificar un nombre de nuestro proyecto Voy a colocar, por ejemplo, presiono en OK Aquí vamos a dar en el botón Next Y vamos a indicar una DLL Y un proyecto vacío De tal manera que nos quede así Finalizamos Vamos a ir creando unos archivos Clic derecho en esta parte del proyecto Add New Item Y vamos a escoger, por ejemplo, un archivo CPP Vamos a darle un nombre DLL main.cpp Más adelante ya os explico cada uno de esos archivos Nuevamente vamos a hacer clic derecho Add New Item Y vamos a crear ahora un archivo Y vamos a crear un archivo de tipo Dev Y le voy a dar un nombre, por ejemplo Vale Y lo dejo así Presiono en Add Ok También voy a agregar otro ítem Y de tipo Resource Para que pueda especificar, por ejemplo Íconos que voy a agregar al menú contextual Presiono en Add Vale, si te va esta vista Volvemos a el explorador de solución Haciendo clic aquí Si te fijas Al momento de crear Resource.rc Automáticamente ya se agrega un archivo de cabecera Resource.h Vale Así que ese archivo ya no tenemos que crearlo Vamos con la siguiente cabecera Presionamos en Add New Item Nuestra siguiente cabecera Se va a llamar Presiono en Add Fíjate que Visual Studio ya lo categoriza De manera automática Las cabeceras en la carpeta header file Los archivos de recursos en la carpeta resource Y los archivos fuentes pues en source file Vamos con nuestro último archivo De tipo cvp Que también se va a llamar Vale Presiono en Add Y listo Antes de pasar al código que necesitamos escribir En cada uno de estos archivos Es necesario entender primero Que cambios necesitamos hacer en el registro de Windows Vale Fíjate Vamos a hacer una pequeña vista Nuestro menú únicamente va a aparecer Cuando Hagamos clic Derecho En un archivo de video Por ejemplo Este de acá es un MP4 Y sale una opción Convertir a MP3 Si hago clic por ejemplo en una imagen No sale el menú Hago clic en una carpeta Tampoco sale el menú Solo sale En Un archivo de video Vale Bien Vamos a ver entonces Que cambios necesitamos hacer En el registro de Windows Durante el desarrollo De nuestra DLL Vamos a estar utilizando Algunas herramientas Para ver como se está integrando Correctamente Nuestra extensión de Shell La primera herramienta Que vamos a ver Por ejemplo Se llama ShellXView Que lo puedes descargar Directamente Desde internet Con ese nombre Aquí va a aparecer Nuestra extensión De Shell Fíjate con el nombre Convert to MP3 Shell Extension Y claramente Tiene su icono Hacemos doble clic Para ver las propiedades Todos estos datos Que estamos viendo Por aquí Los vamos a poder Generar O agregar Desde C++ Vale Al momento De compilar Se va a agregar Todos estos datos Pero tenemos que especificarlo En C++ Fíjate Por acá Tenemos el Class ID Ya vamos a ver Para que se utiliza Si nosotros Hacemos Clic derecho En nuestra extensión Vale Tenemos una opción Que dice Abrir Class ID En editor de registro Entonces Veamos Aquí tenemos El editor de registro Y es una de las primeras Claves Que vamos a Crear Vale Al momento De registrar Nuestra DLL Aquí tenemos Una lista De las claves Que vamos a ir creando Para poder Registrar correctamente Nuestra DLL La primera clave Que vamos a crear Va a ser esta de acá Vamos a ver Clic derecho Copiar Y vamos a Pegarlo Aquí Fíjate Aparece En el Regedit Nuestra clave Con el nombre Convert To MP3 Shell Extension Vale Que significa Esta clave Cual es el propósito De esta clave Esta clave Convert To MP3 Punto Shell Extension Está definiendo Un identificador Único Para la extensión De Shell Conocido como Proc ID El Proc ID Es un nombre Legible Que representa La clase Com Implementada En la DLL Es más como Un alias Que vamos a utilizar Para nuestro Class ID La importancia De esta clave Es que va a permitir Que otras aplicaciones O componentes Del sistema Se refieran A nuestra extensión Utilizando El nombre Amigable Que le hemos puesto Por acá Convert MP3 Punto Shell Extension En lugar de utilizar Un Class ID Complejo Vale Veamos Otra de las claves Que vamos a crear Que ya lo hemos visto Fíjate Control C Y lo vamos a pegar acá Va a ser El Class ID Esta clave Va a registrar El Class ID Único De nuestra Extensión De Shell El Class ID Es un identificador Global único Que Windows Va a utilizar Para identificar La clase Com Que está implementada En nuestra DLL Fíjate por acá Tenemos Bastantes Class IDs Vale En nuestro caso Nos vamos a centrar Únicamente Aquí Recuerda que Este Class ID Va a permitir A Windows Que encuentre y cargue La clase correcta Cuando se necesite Nuestra extensión Va a servir Como un enlace Entre el Probe ID Y la implementación Real En la DLL Dentro de la clave Class ID Encontramos Dos subclaves Veamos primero El Probe ID Clicamos por aquí Fíjate Esta subclave Establece una asociación Entre El Class ID Un nombre En lugar de utilizar Todo este código De Class ID La siguiente subclave Que vamos a ver Es InProcServer32 Esta subclave Indica al sistema operativo Donde Encontrar Nuestra DLL Que implementa La clase Com Correspondiente Al Class ID Fíjate Aquí Nuestro primer valor Está implementando La ruta Donde se encuentra Nuestro DLL Ok El siguiente valor Llamado Trading Model Está establecido En Apartment Esto de acá Es importantísimo Que entendamos Como funciona Ya que indica El modelo De trading Utilizado Por nuestra Extensión Vale El trading model Es un valor En el registro De Windows Que especifica Cómo se van a manejar Este valor De acá Trading Model Al establecerlo En Apartment Lo que estamos haciendo Es indicar Que nuestra extensión Va a operar En un apartamento De un solo Hilo Vale Esto significa Que todas las llamadas Que se hagan Nuestra extensión Serán manejadas Por un único Hilo Dedicado Y esto En que nos ayuda En que nos ayuda O cuáles son Las ventajas De utilizarlo Como un solo Hilo Por ejemplo Que sucedería Si nosotros En lugar de utilizar Apartment Utilizamos Free Vale Que significa Multi-hilo Entonces nuestra extensión Podría ser llamada Desde múltiples hilos Simultáneamente Y si nuestro código No está preparado Para manejar Acceso Concurrente Pueden ocurrir Diversos Errores Como por ejemplo Condiciones de carrera Dos hilos Van a intentar Acceder Modificar El mismo dato Al mismo tiempo Y todo esto Pues va a causar Inconsistencia También el explorador De Windows Podría bloquearse Vale Si es que nuestra extensión No maneja correctamente Todas estas extensiones De concurrencia Sin embargo Cuando trabajamos El training model Como apartment Estamos haciendo Un acceso Serializado Es decir Com Se va a asegurar De que las llamadas A nuestra extensión Se manejen Una tras otra Vale Nos va a permitir Un acceso Múltiples procesos Pues llamen A nuestra DLL Ok Vayamos con La siguiente clave Que necesitamos agregar Lo vamos a encontrar Por ejemplo Aquí Hasta La clave Approved Listo Aquí Vamos a buscar Vamos a buscar Nuestra extensión Por los datos Fíjate Lo tenemos Aquí ¿Qué es esta clave En el registro Windows? Esta clave Es un registro De seguridad Que contiene Una lista De extensiones De Shell Aprobadas Por Microsoft Y si queremos Que nuestra extensión De Shell Se muestre En el explorador De Windows Microsoft Tiene que aprobarlo Y para eso Tiene esta carpetita Llamada Approved Vale Y aquí Está nuestra Extensión De Shell Windows Utiliza Esta lista Para determinar Si una extensión De Shell Es de confianza Y puede ser cargado Por el explorador De Windows Todo esto Lo hace Para evitar Que extensiones No autorizadas O potencialmente Maliciosas Se integren Con el sistema Operativo Si nuestra extensión De Shell No está En esta lista El explorador De Windows Lo va a ignorar Y no Se va a cargar Muy importante Si tu extensión No aparece Como esperabas Asegúrate De revisar Esta ruta Vale Luego Tenemos Por acá Otra clave Vamos a Copiar Y pegarlo Por aquí Aquí vamos a encontrar El contexto Donde se va a mostrar Nuestra extensión De Shell En este caso Estoy especificando Que se va a mostrar Únicamente En este tipo De archivos Vamos a escoger Por ejemplo 3GP Que lo tenemos Aquí en la lista Vamos a desglosar ShellX Y ContextMenuHandlers Por aquí tenemos Por ejemplo ConvertToMP3 Nuestra clave ConvertToMP3 Que como dato Tiene nuestro ClassID Windows Utiliza Las claves Bajo ContextMenuHandlers Para determinar Que extensiones De Shell Deben agregar Opciones Al menú Contextual Para un tipo De archivo Específico En este caso Estamos viendo La extensión 3GP ¿Vale? Aquí Estamos estableciendo Fíjate Nuestro ClassID El ClassID De nuestra extensión Lo que indica Al sistema Que extensión Debe cargar Para este tipo De archivo ¿Vale? Podemos ver Para la siguiente Extensión En este caso Vamos a buscar MP4 Vamos a bajar Vamos a desglosar Y encontramos También aquí Nuestra clave ConvertToMP3 Que también Tiene En dato El mismo ClassID ¿Vale? Recuerda Este ClassID Le indica Al sistema Que extensión Debe cargar Y mostrar Al usuario Cuando El usuario A clic derecho Por ejemplo En un archivo De tipo Video MP4 Es lo que sucede Cuando por ejemplo Hago clic En un archivo De video MP4 Clic derecho Y llama A mi extensión Convertir A MP3 Si hago clic En una imagen No aparece Mi extensión ¿Vale? Hemos registrado Entonces En cada una De estas extensiones Para indicarle A Windows Que solamente Debe cargar Nuestra extensión Cuando Se haga clic derecho En estos tipos De archivos De video ¿Vale? Entonces Al momento De registrar Nuestra DLL Tenemos que crear Todas estas Claves ¿Vale? Y al momento De desregistrar Nuestra DLL Tenemos que asegurarnos De eliminar También Todas estas Claves Del registro De Windows Pasemos Pasemos ahora A la parte Del código Y antes De iniciar Vamos a asegurarnos De hacer Algunos ajustes A nuestro proyecto Por ejemplo La DLL Que vamos a generar ¿Para qué Plataforma Se va a generar 32 bits 64 bits Eso Lo vamos a decidir Justo Aquí arriba ¿Vale? X86 Son 32 bits Y X64 Pues prácticamente Es 64 bits Vamos a dejarlo En Release ¿Vale? Hagamos esas Configuraciones Necesarias Si tu aplicación O tu extensión De Shell Se ejecuta En sistemas De 32 bits Tendrás que escoger X86 Pero yo creo Que la mayoría Ahora Tiene sistemas De 64 bits ¿Vale? Vamos a iniciar Con el primer archivo Que nos faltó agregar Vámonos por acá Agregar un nuevo item En este caso Nos está faltando El archivo De encabezado Precompilado Presionamos en Add Y listo En este archivo Vamos a almacenar Inclusiones frecuentes En todo nuestro proyecto Con el propósito De optimizar La compilación De nuestro proyecto Esto va a añadir Una mejora Ya que facilita Arte compilaciones Más rápidas Al evitar procesar Respectivamente Los mismos encabezados Windows X Proporciona Macros y funciones Extendidas De la API de Windows Que se encuentra En dependencias externas Si nosotros Ampliamos esta carpeta Lo vamos a encontrar Justo ahí Algoritmos Para utilizar Algoritmos estándar Como por ejemplo Find También Vamos a utilizar Esto de acá Para manipulación De cadenas Esto de aquí Es muy necesario Porque incluye Interfaces Y funciones De la shell De Windows También También necesitamos Un vector Dinámico Para poder almacenar Listas Como por ejemplo Las rutas De nuestros archivos Que vamos a seleccionar Y también Necesitamos A string Que va a definir La clase Standard De string Para manejo De cadenas El siguiente archivo Que vamos a utilizar En este caso Es resource.h Fíjate que este archivo Se agrega De manera automática Cuando nosotros Creamos resource.rc ¿Vale? No vamos a modificar Nada Sino que simplemente Vamos a agregar Código En este archivo Únicamente Vamos a definir Constantes ¿Vale? Identificadores Como por ejemplo Este de acá Con código 102 Lo vamos a utilizar Para poder Identificar Nuestro recurso De icono ¿Vale? Y de convert To mp3 Icon Ese es el identificador Que le estoy asignando Y lo voy a utilizar Obviamente En resource.rc ¿Vale? Si tú Más adelante Quieres agregar Más iconos A tu proyecto Más menús Entonces Por aquí la lista Irá creciendo Obviamente El identificador Tiene que ser único No tiene que ser El mismo para todos ¿Vale? Si acá Coloco 102 Y tú añades Otro identificador Por acá Colocarás 103 Y así Va a ir creciendo Tu lista De constantes Vayamos ahora Al archivo Resource.rs Fíjate Si tú le das doble clic Te va a llevar A resource view No queremos eso Si no queremos Ir directamente al código Clic derecho View code ¿Vale? Todo este código De acá Fíjate Es generado Por visual C++ Así que No lo toquemos Simplemente Bajamos Hasta abajo Aquí Vamos a agregar Algunas propiedades De nuestra DLL Futura Por ejemplo ¿Te acuerdas Del programa Shellxview? En este programa Aparecían Las DLL Registradas En nuestro sistema Por ejemplo Aquí tengo una DLL Registrada Clic derecho Propiedades Y aquí Fíjate Todo lo que está aquí Está también Reflejado Aquí ¿Vale? Entonces Todos estos datos Tú los puedes ir Llenando directamente En este archivo Resource.rs ¿Ok? Vale Recuerda Descargarte Este programa Directamente Desde internet Coloca en Google Shellxview Y tendrás El ejecutable No pesa Mucho Ni siquiera Un mega Pero Te va a ayudar Bastante Cuando estés Desarrollando Extensiones De Shell De Windows Si no aparece Tu DLL Aquí Entonces No se ha registrado Correctamente ¿Vale? A veces Ocurre que No se registra Correctamente En nuestra DLL Porque Le faltan Algunas Dependencias Que no Encuentra Entonces Para eso Podríamos utilizar Otro Programa Como por ejemplo Dependency Walker Que nos ayuda Cuando tú le pasas Una DLL Te ayuda a ver Si todas sus Dependencias Están Y si no existe Una dependencia Ya te muestra Una lista De errores ¿Vale? Fíjate que En esta línea Estamos utilizando Una referencia A la constante ¿Verdad? Al identificador Que le hemos dado En archivo Resource.h ID Convert To mp3 Icon ¿Vale? Y aquí Está la ruta Absoluta De nuestro Icono Tú lo puedes tener En cualquier lado No importa Al final Cuando lo compiles Se va a integrar En tu DLL ¿Ok? Listo Recuerda Referenciar En este archivo A Resource.h ¿Vale? Fíjate Tenemos aquí Un include A resource.h Aunque eso Ya lo hace De manera automática Pero Por si acaso Fíjate Que esté Ahí ¿Vale? Recuerda Fíjate que Estás viendo Algunos archivos Algunos includes Que no Está Agregado Por ti Manualmente Son Dependencias externas Que lo vas a encontrar Aquí Si tú haces Click por acá Fíjate Vas a encontrar Muchas dependencias Externas Muy bien Ahora sí Pasemos a los Archivos importantes Por ejemplo Comenzaremos con la Dllmain.cpp En este archivo Vamos a colocar Este código Por aquí arriba Tenemos La inclusión De encabezados El primer Encabezado Hace referencia Al archivo De encabezado Precompilado Estándar Que agregamos Hace un momento Eso de ahí Recuerda Que nos permite En proyectos De Visual Studio Acelerar El tiempo De compilación Luego Tenemos Otro encabezado Esto de acá Incluye Definiciones Para funciones Relacionadas Con la inicialización Y finalización De com Esto es necesario Porque usaremos Co Initialize Y co Uninitialize ¿Vale? Luego Declaramos una variable global De tipo Hmodule Para poder Almacenar El manejador Del módulo De nuestra Dll Inicialmente Lo vamos a inicializar Como Null ptr Ya que esto indica Que no apunta A ningún lado Todavía Luego Estamos declarando Una función De entrada Principal Para nuestra Dll Es decir Esta función Va a ser llamada Por Windows Cada que ocurran Eventos relacionados Con nuestra Dll Por ejemplo Un clic derecho Sobre un archivo Entonces se llamará A la función Dll Main Esta función Está recibiendo Algunos parámetros Por ejemplo Un hmodule Recuerda que aquí Vamos a pasarle El manejador Del módulo De nuestra Dll Luego tenemos Otro parámetro De tipo Dword Que indica El motivo Por el cual Se está llamando A nuestra función Dll Main Por ejemplo Puede ser Un Dll Process Attach O un Dll Process Detach Es decir Cuando se carga Nuestra Dll O cuando se Descarga Nuestra Dll Esto de acá Es reservado Para uso futuro Lo puedes incluir Como no lo puedes incluir No afecta en nada A la funcionalidad De tu Dll Por ahora ¿Vale? Dentro de esta función Tenemos un simple Switch ¿Vale? Una estructura de control Switch Que va a manejar Diferentes razones Por las cuales Se está llamando A nuestra función Como acabo de mencionar En ese momento Se va a llamar En dos casos Cuando se carga Y cuando se Descarga ¿Vale? En el primer caso En el primer caso Se va a ejecutar Cuando nuestra Dll Se está cargando En el espacio De direcciones De un proceso Es decir Cuando un proceso Está empezando A usar Nuestra Dll ¿A qué me refiero Con todo esto? Para entender Cómo funciona Todo esto Es hora de conocer Un nuevo programa Correctamente Se llama Process Explorer También lo puedes Descargar Desde internet Completamente gratis Vamos a ver Cómo es el proceso De attach Vamos a filtrar Aquí Explorer Y Mostramos Algunos detalles Fíjate Que este Seleccionado Dll ¿Vale? En este caso Mi Dll Para este ejemplo Se llama Prueba 1 ¿Vale? Entonces voy a situarme Por acá Fíjate por acá En name Debajo de pro Tiene que aparecer Prueba 1 Cuando mi Extensión ¿Vale? Cuando mi Dll Se cargue O se inyecte A explorer.exe Vamos a ver Tengo aquí Un video Recuerda que Mi extensión Únicamente se muestra En archivos de video Clic derecho ¿Vale? Fíjate Vamos a ver Por acá El menú Sale Convertir a mi P3 Ahí está Entonces vamos a ver Si se ha cargado Correctamente A explorer.exe Y ahí está Fíjate Prueba 1 Punto Dll ¿Vale? Ese es el nombre Que yo le he dado A mi Dll Como una prueba Y en la descripción Tenemos Next School Shell Extension Company Name Next School Etcétera Está leyendo las propiedades Que le he configurado Que ya hemos visto Previamente Entonces Regresando a nuestro código El primer caso Que estábamos viendo Recuerda Que Carga Nuestra Dll En el espacio De direcciones Explorer.exe ¿Qué sucede Entonces Cuando nuestra Dll Ha sido Cargada Lo primero Que hacemos Con esta línea De Disabled Thread Library Calls Que estamos Informando al sistema De que nuestra Dll No necesita Recibir notificaciones Cuando se crean O destruyen Los hilos En el proceso Todo esto Para reducir La sobrecarga Y mejorar También el rendimiento Luego Estamos almacenando Por aquí ¿Vale? En nuestra variable global Que goza El manejador Del módulo Para que podamos Utilizarlo En otros archivos Fuente Por aquí Abajo Tenemos una Condicional ¿Vale? Con Initialize Que recibe un parámetro Null Inicialmente Va a preparar La biblioteca Con Paralelo Actual Y con File Estamos verificando Si la inicialización De nuestra Dll Falló Es decir Si no se inyectó Si no se cargó Correctamente Si es así Va a retornar False ¿Vale? Luego tenemos Este otro caso Que es un Dll Process Detach ¿Vale? Esto es llamado Cuando Se descarga Nuestra Dll Del proceso En el que se cargó En este caso De Explorer Vamos a verificar El programa Process Explorer Y Fíjate Que Cuando Nosotros Hacemos Clic derecho En un video Nuestra Dll Se carga ¿Vale? Se carga Pero Cuando tú dejas De hacer clic derecho Esa Dll No se descarga De Explorer .exe Fíjate Por acá Vamos a buscar A prueba 1 Aquí tenemos Nuestra Dll No desaparece Sigue cargado No se está llamando A Process Detach ¿Cuándo se llama Process Detach? Cuando reiniciamos Explorer .exe O cuando Explorer .exe Decide Descargar A Prueba 1 .dll Vamos a Reiniciar Restart Fíjate Vamos a reiniciar Explorer Hemos descargado Todas Las Dll Que tenía Y nuevamente Se vuelven a cargar ¿Vale? Ahora vamos a buscar A prueba 1 Vamos a ver Por acá Prueba 1 Fíjate La última palabra Con pr Sería Esta de acá Esta Dll Luego ya viene Una Dll Que empieza con r Entonces hemos descargado Hemos llamado Correctamente A este Otro caso de acá De Process Detach Estamos llamando A Co-Unitialize ¿Para qué? Para finalizar La biblioteca Con paralelo Actual Que teníamos Esta es una buena práctica Porque libera recursos Que ya se inicializaron Luego también Estamos aquí Reseteando Nuestro manejador Estamos limpiando Nuestra variable global Indicando que la Dll Ya no está Cargada Ahora pasemos A nuestro archivo De cabecera Este archivo De encabezado Que lo hemos llamado Convert to mp3 Shell extension Es una pieza Fundamental De nuestro proyecto Porque vamos a definir Cómo se identifica Nuestra extensión Qué archivos Pueden manejar Y cómo Va a interactuar Con el sistema Operativo Por ejemplo Estamos creando Una constante De tipo Class ID ¿Vale? Este es un Identificador Único De nuestro Componente Com A nivel de todo Windows Tiene que ser Único ¿Vale? Piensa en esto Como un documento De identidad Aquí en Perú El DNI Es único Para cada Peruano Entonces Este Class ID Tiene que ser Único A nivel De todo Windows ¿Vale? Ya que esto Asegura que Windows Reconozca Exactamente Nuestra Extensión ¿Cómo generamos O de dónde He sacado Este código De acá? Vamos a dirigirnos Aquí arriba A Tools Y aquí Fíjate Tenemos Un Create Globally Unique Identifier ¿Vale? Vamos a crear Un width Entonces Vamos a colocar El cursor Por acá Tools Hacemos clic Por aquí Y aquí Vamos a hacer Clic En la opción Número 3 ¿Vale? Una constante Necesitamos una constante Wid Clicamos ahí Y fíjate Aquí abajo Tienes un Resultado De To Wid ¿Vale? Puedes Presionar en New width Y se va a ir generando Diferentes Resultados ¿Vale? Una vez que lo tengas Presionas en Copy Cierras Y aquí Lo vas a pegar Y ahí lo tenemos ¿Ok? Lo único Que tendríamos Que Hacer Es simplemente Definir Una constante De tipo ClassID Y darle Un nombre Y pasar Este valor Hexadecimal Aquí abajo ¿Ok? Es lo único Que se ha hecho ¿Dónde queda registrado Esto? Como dije Al nivel De todo Windows Si recordamos Nuestra herramienta ShellXView Cuando registramos Nuestra extensión De Shell Con esta herramienta Podemos visualizar ¿Qué cosa? El ClassID En el editor De registro Vamos a ver Vale Aquí tenemos Nuestro ClassID Vamos a comparar Con nuestro código Fíjate Aquí tenemos Nuestro ClassID Y es idéntico Es el mismo ¿Ok? Es el mismo Este de acá Entonces Para que Nuestra extensión Sea reconocida Por Windows Primer paso Tenemos que crear Un width Único ¿Ya? Un ClassID Único Y ya te he mostrado Cómo tienes que hacerlo Luego Por aquí abajo Estamos creando Un ProID ¿Vale? Esto Como hemos mencionado Es un alias Para nuestro ClassID ¿Te acuerdas? Si nosotros Regresamos Al reedit Y fijamos En ProID El nombre Que está aquí Corresponde A esto de acá ¿Ok? Entonces En lugar De referirnos A nuestra Extensión De Shell Con este Código Exadecimal Complejo Lo hacemos Mediante un alias Fácil De leer Convert to mp3 Punto Shell Extension ¿Ok? Vale Luego ¿Qué estamos Haciendo por acá? Estamos creando Una lista De todas las Extensiones Que va a soportar Nuestra extensión En este caso Tengo por ejemplo mp4 MKV AVI MOV Etcétera Cuando el usuario Haga clic Derecho Sobre cualquiera De estos archivos Se va a mostrar Nuestra extensión De Shell Hagamos un ejemplo Fíjate Este archivo Es de tipo mp4 Clic derecho Convertir a mp3 Este archivo Es de tipo Ico Clic derecho No aparece Convertir a mp3 ¿Vale? Este archivo Es de tipo mp3 Clic derecho Tampoco aparece Convertir A mp3 Entonces Esta lista Es una constante Donde estamos Definiendo Todos los formatos Que va a soportar Nuestra extensión Tú puedes agregar Más listas Y si estás haciendo Otro tipo de extensión Entonces aquí Tú puedes definir Los formatos Que va a soportar Recuerda que cada uno De estos formatos Es un registro Una nueva clave En el registro De Windows No quiere decir Que vas a agregar La clave .mp4 No, la clave mp4 Existe en el registro De Windows Sino que dentro De esa clave Tú vas a tener Que agregar Por ejemplo 3GP Dentro de esa clave Tú vas a tener Que agregar Esta clave Convert to mp3 Que hace referencia A nuestro Class ID Por cada una De esas extensiones Va a haber Una clave Convert to mp3 Por cada una De estas claves ¿Ok? ¿Qué más tenemos Por aquí abajo? Declaramos Una nueva clase Llamada Shell extension Que está Heredando Públicamente Dos interfaces De la API De Windows IContextMenu Y IShellExt Init Para que nuestra extensión Llamada Shell extension Se puede integrar Correctamente Con el explorador De Windows Debemos implementar Si o si Estas dos Interfaces Por ejemplo ¿Para qué Necesitamos IContextMenu? Pues para agregar Nuevas opciones Al menú Contextual Y para manejar También las acciones Cuando el usuario Selecciona Esas opciones Por ejemplo Convertir a mp3 ¿Y para qué Necesitamos Heredar esta interfaz? Básicamente Para que nuestra Extensión de Shell Se inicialice Con la ruta Completa De los archivos Las extensiones De los archivos Seleccionados O para diferenciar Si es un archivo O una carpeta Para eso Necesitamos IShellXInit Dos interfaces De la API De Windows ¿Vale? Luego tenemos Por acá Public Indica Que estos miembros Sean accesibles Desde fuera De la clase Es decir A través de una instancia De nuestra clase Com Para que así Windows pueda Interactuar Con estos miembros De acá Por aquí Por ejemplo Tenemos IunkNow Esta es la interfaz Base fundamental Para todos Los objetos Com Y ya que proporciona Tres métodos Que nos van a permitir Lo siguiente Identificar Las interfaces Que un objeto Soporta Esto lo vamos a hacer Con Query Interface Luego Llevar un conteo De las referencias A nuestro objeto Eso lo hacemos Con AddRef ¿Vale? Y finalmente Liberar Nuestro objeto De la memoria Cuando ya no se Necesite Eso lo vamos a hacer Con Release Estas funciones Permiten Que nuestro objeto Com Gestione su ciclo De vida Y que otros objetos Como por ejemplo El Shell de Windows Puedan verificar Y usar Solo las funciones Que necesita En este punto Quizás te preguntes ¿Cómo interactúa El Shell de Windows Con nuestro componente Com? ¿Vale? Cuando hacemos Clic derecho En un archivo De video El explorador De Windows Es decir El Shell Sigue unos pasos Para interactuar Con nuestro componente Com Y agregar una nueva opción Al menú contextual Cada vez que nosotros Hacemos Clic derecho En un archivo Cualquiera El Shell de Windows El explorador de Windows Va a hacer una consulta Al reyedit Para ver si existe Una extensión De menú contextual Para este tipo De archivos ¿Vale? Cada vez que yo hago Clic Y aparece esto Así rápidamente El Shell Ya hizo su consulta Y encontró Que existe Una extensión De Shell Y por lo tanto Ejecutó Los demás Métodos Entonces Cuando el Shell Encuentra una entrada A nuestro componente Por ejemplo Podemos poner El ejemplo De 3GP Suponte que aquí Es un archivo De video De tipo 3GP Entonces Cada vez que el Shell Hace una consulta Y encuentra Fíjate Encuentra por aquí Una extensión De menú contextual Para archivos De tipo 3GP El Shell Va a usar ¿Qué cosa? Va a utilizar El Class ID Para saber Cómo llamar A nuestro Componente Com Muy importante El Class ID Nuevamente ¿Ok? Recordar que esto Tiene que ser único ¿Vale? Entonces Ese es uno De los procedimientos Que sigue El Shell De Windows Para poder Cargar así Rápidamente Nuestro Componente Com ¿Vale? En este punto Quiero aclarar algo Estamos desarrollando Una extensión De Shell Para el explorador De Windows ¿Vale? Que también se conoce Como el Shell De Windows El explorador De Windows Se conoce Como Shell ¿Ok? Estamos desarrollando Entonces Una extensión De Shell Pero técnicamente Estamos desarrollando Un Componente Com ¿Vale? Vamos a hablar Bastante aquí De Com Estamos desarrollando Un Componente Com Porque todo Componente Com Tiene ¿Qué cosa? Un Class ID No es una DLL Simple Que estamos Desarrollando Una DLL Simple No tiene Un Class ID En este caso Un Componente Com Si tiene Un Class ID Un Pro ID Etc Al final Sé que El archivo Resultante Va a ser Una DLL ¿Vale? Pero vamos a referirnos En todo el video Como Componente Com Como el nombre Técnico Correcto Cada vez que se usa O se llama Un Componente Com Se crea una Instancia De esa clase Y a partir de ahí Nosotros podemos ya Tratar de asimilar Con el concepto De programación Orientada A objetos Que lo hemos aprendido De repente Cualquier lenguaje De programación Cada vez que El Shell De Windows Quiera acceder A alguno De nuestros Métodos Primero Tiene que Instanciar Nuestra Clase Com ¿Vale? Primero Tiene que Instanciar Nuestra Clase Com Y al Instanciarlo Se crea Un Objeto Un objeto Tiene propiedades Un objeto Emite herencia Etc Bien Entonces Aclarado Ese punto Cuando el Shell De Windows Ya tiene El Class ID En la mano ¿Qué va a hacer El Shell De Windows? Va a usar CoCreate Instance Para crear Un objeto De nuestro Componente Com ¿Vale? Ahora Nuestro componente Va a existir Como un objeto En memoria Y estará listo Para interactuar Con el Shell Una vez Que el objeto Ha sido creado El Shell Va a llamar A este Método Query Interface ¿Vale? Y va a preguntar Si soporta La interfaz IContext Menu Ya que eso Es necesario Para modificar El menú Contextual Entonces ¿Cuál Interface Que es lo que va a hacer? Va a revisar Si el objeto Tiene esa interfaz En nuestro caso Va a responder Que Si ¿Vale? ¿Por qué? Porque fíjate Nuestra clase Shell Extension Está heredando Públicamente IContext Menu Esa interfaz IContext Menu ¿Vale? Que interfaz Le va a decir Que si Si tengo Esa interfaz Y que interfaz Le va a devolver Un puntero A la interfaz IContext Menu Permitiendo así Al Shell Acceder a los métodos Para agregar La nueva opción Al menú Ahora Si nuestro objeto No soportaría IContext Menu Que interfaz Devolvería Un error ¿Ya? Y el Shell No va a poder Añadir Nada Al menú Contextual Ahora Cada vez Que el Shell Obtiene un puntero A una interfaz De nuestro objeto Com Como por ejemplo IContext Menu ¿Vale? Va a llamar A este otro método AddRef Este método Va a incrementar El conteo interno De referencias En el objeto Indicando que el Shell Lo está usando Ahora Cuando el Shell Termina De interactuar Con el objeto Va a llamar A Release Para liberar El puntero Y reducir El conteo De referencias Cuando el conteo De referencias Llega a cero Es decir Nadie más Lo está usando El objeto Se va A autodestruir Entonces Eso nos permite Liberar memoria Y cualquier Recurso Asociado Veamos Veamos ahora Esta parte Aquí estoy Implementando El método Initialize De la interfaz IShellX Init ¿Vale? Este método Va a ser llamado Por el Shell Recuerda que cuando Menciono Shell Me estoy refiriendo Al explorador De Windows Entonces Esta Shell Va a inicializar Nuestra extensión Con información Sobre el entorno Actual En este punto Quiero hacer una aclaración Que cuando nosotros Definimos Métodos Com Es esencial Seguir las convenciones De llamada Y tipos de retorno Correctos Para de esa manera Poder garantizar La interoperabilidad Con el sistema Si uno no usara Por ejemplo STD Method IMP Podría tener problemas Por ejemplo Con compatibilidad O errores En tiempo de ejecución Al interactuar Con el Shell De Windows Por lo tanto Cuando implementamos Initialize Usamos STD Method IMP Para asegurarnos Que el método Devuelva Un H Result Y siga la convención De llamada especial Para el sistema Com ¿Vale? Este método Está implementando Por aquí Tres parámetros ¿Vale? Por acá tenemos Tres parámetros El primer parámetro Va a proporcionar La ubicación De la carpeta Donde se ha invocado El menú Contextual ¿Ok? El segundo parámetro Contiene La información Sobre todos Esos elementos Seleccionados Por el usuario Y el tercer Parámetro Va a proporcionar Información Adicional Sobre el tipo De programa O archivo Asociado Pongamos un ejemplo Si quisiera Que mi extensión Se comporte Según el tipo De archivo Podría usar HKEYPROID El tercer parámetro Para obtener Información Del registro Finalmente Vemos Varias líneas Que contienen La palabra final Llamada Overwrite Por acá Por aquí Esta palabrita Overwrite Indica Que este método Por ejemplo Initialize Cualinterface Array Release Está sobreescribiendo Una función virtual De la clase base Recuerda que aquí Estamos declarando Los métodos Todavía no estamos Implementando Solo estamos Declarando Los vamos a implementar Cuando trabajemos Con este archivo Principal Ahí dentro Vamos a implementar Cada uno De estos métodos ¿Vale? Por aquí abajo Estoy declarando Envoke command Para ejecutar La acción Correspondiente Cuando el usuario Selecciona Nuestro menú Y por aquí El método Query context menu Detecta Cuando tiene que mostrar La opción Convertir a mp3 Claro está Verificando antes Los archivos Seleccionados Y el contexto ¿Vale? Veamos un pequeño ejemplo De todo eso Cuando hacemos Clic derecho Se ejecuta Query context menu Verifica El archivo Seleccionado Y el contexto Seleccionado ¿Ok? Entonces Al verificar Que corresponde Con la extensión Que hemos declarado En esta constante Va a mostrar El menú Convertir mp3 Recuerda que eso Se hace en el método Query context menu Ahora Cuando hacemos Clic En convertir mp3 Se va a invocar A este método Envoke command Ahí Nosotros vamos a tener Que especificar Que acciones Queremos hacer Cuando el usuario Haga clic En nuestro Menú Convertir A mp3 ¿Vale? Muy bien Finalmente Tenemos un constructor Y destructor De nuestra Clase Este sería El constructor De nuestra clase Y este de acá El destructor De nuestra clase En primer lugar Le estoy pasando Una referencia Constante Ya A nuestro constructor De mi Class ID Recuerda que El class ID Es un identificador Único Para cada clase Com Ahora Si en el futuro Quieres extender Tu extensión Por ejemplo Para soportar Otros comandos Otros menús Ya Me refiero a otros menús Por ejemplo ¿A qué me refiero? En este caso Estamos implementando Solamente para archivos De mp4 Suponte que quieres Convertir imágenes A ICO Entonces Ahí No aparece ningún menú ¿Verdad? No aparece ningún menú Entonces Pero tú quieres Que aparezca Para eso Lo recomendable Es crear Otro class ID Ya Lo vas a declarar Por aquí arriba Otro class ID Que va a estar Relacionado Con La funcionalidad De Al seleccionar Imágenes Que aparezca Un menú Convertir A ICO Entonces Gracias a ese Class ID Podemos determinar Qué funcionalidad Específica Debe proporcionar Nuestra instancia ¿No? Esa instancia De nuestra Clase com Luego tenemos El destructor Virtual Para asegurarnos Que si hay referencia Se llamen Correctamente Los destructores De las clases Derivadas Más abajo Más abajo Private ¿Verdad? Private Es decir Estos miembros De acá Solo van a ser Accesibles Desde dentro De la clase ¿Ok? Solo se van a llamar Desde dentro De la clase Ahora tenemos Por acá Fíjate Ref Count Una variable De tipo Long Que va a llevar Un conteo De referencias A nuestro objeto Com Recuerda que es fundamental Llevar un conteo De referencias Para una correcta Gestión Del ciclo De vida De nuestro Objeto Com Para incrementar RefCount Lo hacemos En AddRef ¿Vale? Cuando implementemos Este método AddRef Vas a ver Que vamos a hacer Referencia A esta Variable ¿Vale? Vamos a incrementar RefCount Y para decrementar Lo vamos a hacer En este otro método Llamado Release Si RefCount Llega a cero En Release Se va a eliminar Automáticamente Nuestro Objeto De memoria Ahora En esta variable Estamos almacenando El ClassID Específico De nuestra extensión Recuerda que Este es útil Cuando tu extensión De Shell Implementa Varios comandos O menús ¿Vale? Entonces Ahí ClassID Va a determinar Los comportamientos Específicos Para Cada ClassID Ok Luego Por aquí Tengo Un contenedor Dinámico Que va a contener Cadena De caracteres Anchos Entonces En esta variable Files Se va a guardar Las rutas De archivos Que el usuario Vaya Seleccionando ¿Vale? Ahí se va a ir Almacenando Dentro de Files Como este es un vector Dinámico Entonces Se puede ir Agregando Uno Dos Tres A medida Que el usuario Si el usuario Hace clic derecho Sobre uno Files Va a ser referencia Únicamente A esta ruta Si el usuario Selecciona Dos archivos Clic derecho Files Va a hacer referencia A la ruta De estos dos archivos Va a contener La ruta De esos dos Si el usuario Hace tres Clic derecho Entonces Files Va a almacenar La ruta De estos tres Archivos Así Como un vector Dinámico ¿Ok? También hay algunos Booleanos por acá Que nos van a ayudar A determinar Si el menú contextual Se invocó Sobre un archivo Y también Si los videos Seleccionados Son los archivos De video Soportado Esto es muy útil Ya vamos a ver ahorita Por qué es muy útil Todo esto de acá Por aquí Hay otro método GetFileExtension Ya Como su nombre No lo dice Sirve para obtener La extensión De un archivo Este método Va a recibir Un parámetro Que sería Una Referencia Constante Cuando veas Este símbolo Es una referencia Constante ¿Vale? Al nombre Del archivo Obviamente Ya Estás pensando Que si este es un vector Dinámico Vas a utilizar Un tipo de for Para recorrer Cada uno De esos archivos Y obtener La extensión Con el método GetFileExtension Luego Tenemos por aquí Abajo Unos contadores Ya Por ejemplo Para contar El total De archivos Seleccionados Tenemos esto de acá Para contar De todos Esos archivos Seleccionados Cuántos son Archivos Soportados Por nuestra Extensión Tenemos Esto de acá Y también Cuando son Carpetas Seleccionadas Tenemos Este otro Contador Esto es útil Si queremos Que nuestra Extensión Se muestre Solo Cuando toda La selección Corresponde Al formato Soportado Si dentro De la selección Existen carpetas O archivos De video No soportado Entonces Nuestra extensión No se va a mostrar Vamos a ver Un ejemplo Por acá Al seleccionar Archivos De video Me muestra ¿Vale? Me muestra Mi menú Ahora Fíjate Selecciono Y hago clic No me muestra Y no me muestra ¿Por qué? Porque Toda la selección No es Archivos De video Sino que Tengo un Archivo ICO Entonces Estos contadores Y Estas variables Booleanas Nos van a ayudar Para eso ¿Vale? Porque ¿De qué me sirve Procesar Con convertir A MP3 Un archivo De tipo ICO No me sirve De nada Lo único que puede causar Al final Es un error Si no lo manejas Correctamente En tu Código de programación ¿Vale? Esto también sirve Para carpetas Vamos a crear Una nueva carpeta Por acá No aparece el menú Aparece el menú Pero por ahí El usuario Se le pasa Y selecciona todo Clic derecho No aparece El menú ¿Ok? No aparece Porque ¿Cómo vamos a convertir Una carpeta A MP3? ¿Vale? Si yo quiero convertir A MP3 únicamente Debo seleccionar Archivos De video Puede haber Por ahí un caso En el que tú decidas Que no importa El tipo de archivo Seleccionado ¿Ya? Al final Yo solo quiero Que me convierta De toda esa selección Los archivos de video ¿Puedes hacerlo? Si Puedes hacerlo ¿Vale? No tendrías que tener en cuenta Por ejemplo Este contador Y este contador Porque no te interesa Y no lo vas a utilizar Pero En tu código de conversión Tú tendrías que Manejar Este tipo De excepciones Antes de convertir Tendrías que asegurarte De que realmente Es un archivo de video El que vas a convertir Porque si no Va a generar error Y finalmente Tenemos Dos funciones El primero Para registrar Nuestro componente Com En el Rayedit Y el segundo Para desregistrar Nuestra DLL Del sistema Recuerda Cuando registramos Nuestro componente Com Se van a crear Este tipo de claves En todo el Rayedit ¿Vale? Para todas las extensiones Que hemos visto Por acá Para todas estas extensiones Se van a crear claves Y cuando Llamemos a Register.com Se tiene que agregar Todo eso De manera automática Y cuando llames A Unregister.com Tienes que Eliminar Todas estas Claves De acá ¿Vale? Tienes que asegurarte De eliminar Y así De registrar Completamente Tu extensión De Shell Una vez desregistrado Ya no tiene que aparecer Tu menú Contextual Vamos a ver Una pequeña Pruebita De todo eso Fíjate por acá Tengo la ruta Al proyecto Ya Para poder Registrar Utilizamos este comando Más La DLL Y para poder Desregistrar Vamos a Agregar Este parámetro Enter Y te va a salir Esta opción ¿Vale? Se ha desregistrado Correctamente Vamos a ver Aceptar Y ahora hago clic En un archivo de video Y ya nos sale El menú Convertir a MP3 Vamos a volver A registrarlo Enter Se ha registrado Correctamente Aceptamos Y ahora sí Clic derecho Convertir a MP3 Cuando registramos Se llama A Register.com Y cuando ejecutamos El otro comando Con el parámetro U Se va a llamar A Este otro Unregister.com ¿Vale? Recuerda que aquí Estamos declarando Métodos, funciones, variables ¿Dónde lo vamos a utilizar Todo esto? En este archivo final ¿Vale? En ese archivo final Vamos a tener que Implementar Toda esta lógica Y para ir cerrando Este video Como que se fue Alargando un poco Vamos a finalizar Con la explicación Del archivo Donde está Toda la implementación De lo que hicimos En el archivo De cabecera Convertir a MP3 Shell extension Al principio Como siempre Vamos a encontrar Algunas cabeceras Que incluyen Definiciones y funciones Que nuestro programa Va a necesitar ¿Vale? Luego Tenemos por acá Un manejador Global Del módulo Este es un identificador Que le dice a Windows Donde está Nuestro programa En la memoria ¿Se acuerdan? Y como podemos Identificar Esa posición En la memoria Dentro del espacio De Explorer Donde se ha cargado Donde se ha cargado Nuestra DLL Usando el programa Process Explorer Podemos localizar Vamos a ver Nuestra DLL En este caso Se llama Prueba1 Clic derecho Propiedades Y esta sería La posición De la memoria Donde está Cargada Nuestra DLL Entonces Ese es el valor Que se está almacenando En nuestra Variable Global Cuando se inicializa Este manejador global De módulo Lo vemos claramente Aquí ¿Vale? En el momento En que se Inyecta Nuestra DLL A Explorer .exe Ahí es cuando Ya se le asigna Una posición De memoria A nuestra Variable Global Desde ahí Ya viene arrastrando Y obviamente Lo vamos a utilizar Fíjate Vamos a hacer Un control F Y vamos a ver Los lugares Donde se está Utilizando Por ejemplo En Query Context Menu Se está Utilizando Y también Al momento De registrar Nuestra DLL En el Rayedit Se está Utilizando Nuestro manejador De módulo Recuerda Que la clase Shell Extension Es el corazón De nuestra Extensión Por ende Tiene Un constructor Y un destructor ¿Vale? En el constructor Estamos inicializando Por ejemplo RevCount Y que empieza En 1 RevCount Recuerda Es un contador Que mide Cuántas veces Nuestra extensión Está siendo Utilizada Si llega a 0 Pues simplemente Se va Autodestruir Luego Nuestro destructor Bueno No hace mucho Simplemente está ahí Para limpiar Cuando la extensión Ya no es Necesaria Por aquí abajo Tenemos un método De nuestra clase Shell Extension Llamado Llamado Get File Extension ¿Te acuerdas? En la cabecera Donde nosotros vimos La declaración De Get File Extension Y que dijimos Que lo íbamos a utilizar Para obtener La extensión De los archivos Esto va a ser muy útil A la hora De mostrar Nuestro Menú contextual Imagínate Que es un video No soportado Por nuestra aplicación Entonces No hay por qué Mostrar Convertir A MP3 ¿Vale? Entonces Es muy importante Este método Para así poder Asegurarnos De mostrar El menú contextual Solamente Cuando Se haga clic Derecho En los videos Que soporte Nuestra aplicación Por aquí Tenemos la implementación De nuestra interfaz IAMNOW ¿Recuerdas? En la cabecera Cuando explicamos Que Windows Usa algo llamado Component Object Model Para que Diferentes Programas Puedan hablar Entre sí Pues IAMNOW Es la interfaz Principal Que permite Esa comunicación Y aquí La clase Shell Extension Está implementando Tres métodos Query Interface AddRef Y Release Bueno Todo esto Ya lo explicamos En su debido momento Query Interface Simplemente verifica Si nuestra extensión Es capaz de realizar Ciertas tareas Windows le pregunta Oye ¿Puedes manejar Menús contextuales O inicializarte Con archivos? Y la extensión Responderá Sí o no De acuerdo a la programación Que nosotros Le hayamos hecho Luego Tenemos Estos dos contadores ¿Vale? AddRef Recuerda Que aumenta El contador RevCount Aumenta Cuando alguien Empiece a utilizar Nuestra extensión Y el método Release Va a disminuir RevCount Si el contador Llega a cero Fíjate Si el contador Llega a cero Simplemente Se va a Autodestruir Luego Tenemos Por acá Otro método De nuestra clase Shell Extension Llamada Initialize ¿Cuál es el objetivo De este método? Bueno Básicamente Cuando nosotros Hacemos clic derecho En uno O más archivos Initialize Se va a encargar De revisar Todos esos archivos Que hemos seleccionado Para ver Si son compatibles Con la opción De conversión ¿Vale? Por ejemplo Inicializa Los contadores Por acá Tenemos Verifica La extensión Del archivo Verifica Si es una extensión De video Soportada ¿Vale? Maneja contadores De archivo De video Soportado También El contador De carpetas Porque imagínate Que tú selecciones Videos Y carpetas Entonces Ahí No tendría lógica Mostrar La extensión Convertir a mp3 Solamente Se va a mostrar Cuando toda la selección Sea De tipo de video Soportado ¿Vale? Para eso Se está implementando Todos estos contadores Luego Tenemos Esta función auxiliar Para convertir Un icono En un formato De imagen Bitmap Para que Windows Pueda mostrar Nuestro icono Cuando nosotros Hacemos clic Derecho ¿Vale? Es decir Me refiero A esta Opción Aquí tenemos Fíjate El icono De next Cool Lo estamos Consiguiendo Con nuestra Función Auxiliar Por aquí El método GetCommandString Que normalmente Se utiliza Para poder mostrar Una ayuda Contextual En los menús Contextuales Por ejemplo Clic derecho Fíjate Al mover el cursor Sobre los menús Contextuales No aparece Esa ayuda Contextual ¿Cierto? En versiones Anteriores De Windows Si aparecía Por eso Es que Se utilizaba Este método GetCommandString Para que tú Puedas mostrar Como una ayuda De tipo Tooltip Simplemente Lo vamos a Omitir Vamos a Indicarle Que retorne Un tipo de error De no implementado Es decir Que este Método No está Implementado Pero es muy Necesario Que tú Lo tengas Ahí ¿Vale? Recuerda Que esto Lo hemos Hecho En la Cabecera Estaba Comentado Descoméntalo Porque si no Lo haces Te va a salir Un error De tipo 2259 Donde indica Que la clase Shell Extension No está Implementando Todos sus Métodos Virtuales Y uno De sus Métodos Vendría A ser Get Command String ¿Vale? Hacemos Esa Modificación En nuestra Cabecera Y aquí Simplemente Retornamos Como no Implementado No lo Vamos a Utilizar En cuanto Al menú Contextual I Context Menu Tenemos Algunas Funciones Query Context Menu En Vogue Command ¿Cuál? Sucede Primero Sucede Primero Query Context Menu ¿Vale? Vamos A ver Esto Es Lo que Sucede Primero Entre Estas Dos Funciones La Función Query Context Menu Tiene Un Propósito Añadir Una Nueva Opción Al Menú Contextual Llamado Convertir A MP3 Fíjate Que Añade Un Ícono Añade Separadores Eso Lo Podemos Visualizar Fíjate Por Acá Clic Derecho Fíjate Que Tiene Un Separador Arriba Un Separador Abajo Un Ícono Y Convertir MP3 Todo Eso Se Hace En Esta Función Query Context Menu Aquí Es donde Tú Vas a Tener Que Agregar Más Código Si Quieres Mostrar Más Menús ¿Vale? Una Vez Que Ya Este Implementado Eso Pasamos A La Siguiente Función En Vau Command Esto De Acá Va A Ejecutar Un Comando En Este Caso Fíjate Estoy Indicando Que Ejecute El Archivo Promedia .exe Y Le estoy Pasando Por acá Los Argumentos Que Espera Este Archivo Por Ejemplo Le estoy Pasando Un Código Ya Que Me Ayuda A Identificar Fíjate Cuando Yo Tuviera Por acá Varios Menús No solamente Convertir MP3 Sino Imagínate Que Ponga Otro Menú Como Diferenciaríamos Un Menú De Otro Menú Nuestra Aplicación Tendría Que Implementar Un Método Para Diferenciar Desde Donde Está Siendo Llamado Entonces Estoy Utilizando Acá Un Código Este Código Me Indica Que Se Está Ejecutando El Menú Convertir A MP3 Puedo Poner Más Códigos Y Entonces En Mi Aplicación Promedia Voy Analizando Esos Códigos Si El Código Es Diferente Entonces Está Ejecutándose Otra Opción De Menú Y Así Puedo Ir Ejecutando Diferentes Partes De Promedia Punto Exe Fíjate Que Todo Este Código Lo Estoy Pasando A CMD Vale Luego A CMD Le estoy Agregando Los Archivos Que He Seleccionado Todos Los Archivos Como Un Tipo De Array Y Finalmente Lo Estoy Pasando Aquí Como A Promedia Punto Exe Promedia Ya se Encarga De Recibir Todos Esos Argumentos Y Basado En La Posición De Los Argumentos Por Ejemplo Como Pasa Primero Esto Analiza Eso Y Decide Que Parte Del Código Tiene Que Ejecutar Luego Va Analizar Las Rutas Que Vienen En File Vale Si Le Paso Un Archivo Dos Archivos Tres Archivos Ya Dentro De Promedia Voy Recorrer Todas Esas Rutas Listo Seguimos Bajando Y Por Acá Tenemos Nuestra Fábrica De Clases Llamada Class Factory Todo Este Bloque Va A Crear Instancias De Shell Extension Cuando Windows Lo Necesita Cada Que Tu Haces Clic Derecho En Un Archivo El Shell De Windows Va A Crear Una Instancia De Nuestra Extensión Un Objeto Entonces Para Poder Crear Todo Eso Necesita Llamar A Nuestra Clase De Fabric Vale Y Aquí Estamos Manejando Toda Esa Lógica Para Crear Una Nueva Instancia La Función Create Instance Va A Crear Un Nuevo Objeto De La Clase Shell Extension Si Windows Lo Pide Y Además También Se Va A Segurar De Que No haya Problemas De Memoria Viéndolo De Otra Manera Imagina Que Create Instance Es Un Servicio De Almacenamiento En La Nube Que Crea Nuevos Usuarios Es decir Nuevos Objetos Shell Extensions Y Luego La Función Lux Server Es Como Un Sistema De Seguridad Que Evita Que El Servidor Se Apague Si Todavía Hay Usuarios Activos Y Por Aquí Tenemos Una Función Llamada Register Com Esta Función Va Escribir Información En El Registro De Windows Y Le Dice A Windows Que Nuestra Extensión Se Lama Convert To MP3 Shell Extensions Y Donde Puede Encontrarla Vale Fíjate Todas Las Rutas Que Al Principio De Este Vídeo Hemos Explorado En El Registro De Windows Están Por Aquí El Proc ID Asociar El Proc ID Con Un Class ID A Registrar El Class Establecer El Nombre De La Clase Crear La Clave In Proc Server 32 Etc Todo Está Especificado En Esta Función Vale Así Que Si Necesitas Agregar Nuevas Extensiones Necesitas Modificar También Esta Función Para Que Tu Nueva Extensión Se Registre Correctamente En El Registro De Windows Vale Y Por Acá Tenemos Otra Función Para Desregistrar Nuestra Extensión Cuando Ya No Lo Necesitamos Vale Es 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 Dejar El Registro Como Estaba Antes De Registrar Nuestra Extensión Y Finalmente Tenemos Funciones Exportadas Que Lo Vamos A Ver En Este Archivo De Definición Funciones Exportadas Vale DLL Register Server Y DLL Unregister Server Que Están Llamando Básicamente A La Función Register Com Y A Unregister Com Vale Simplemente Llaman A Esas Dos Funciones Para Registrar Y Desregistrar Nuestra Extensión Vale Veamos Ahora Nuestro Último Archivo Nuestro Archivo De Definición Aquí Vamos a Definir Que funciones Vamos a Exportar Y ofrecer A todo aquel Que quiera interactuar Con nuestra Extensión Estas dos Primeras funciones ¿Dónde las Hemos definido Las hemos definido En nuestro Archivo Principal Fíjate Vamos a Subir un Poco Más Aquí Las hemos Definido DLL Get Class Object Y DLL Can Unload Vale La primera Función Vamos a Seleccionar Para aislar Del resto Esta primera Función Es crucial Para el Sistema Com Ya que Windows O cualquier Otro Programa Va a Llamar A esta Función Cuando Necesite Crear Un Objeto Com De Nuestra DLL ¿Vale? Así que El propósito De la Función DLL Get Class Object Es proporcionar Un Class Factory Que pueda Crear Instancias De la Clase Com Que Hemos Implementado En Este Caso La Clase Com Que Hemos Implementado Se Lama Shell Extension Y Esta Otra Función Que También Estamos Exportando Es Como Una Especie De Mecanismo De Limpieza Com Va A DLL Can Unload Now Para Preguntarle A Nuestra DLL Si Ya No Se Necesita Y Si Puede Ser Descargada De La Memoria Por E El Objetivo De Esta Función Es Optimizar Los Recursos Y Liberar La Memoria Si Nuestra DDL Ya No Está En Us Vale Cuatro Funciones Que Estamos Exportando Poniendo A Disposición En Este Caso Del Shell De Windows Vale Las Otras Funciones Hemos Visto Que Simplemente Llaman A Register Com Y Unregister Com Es 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 Si Registran Y Desregistran Nuestra Extensión De Windows Para Poder Compilar Nuestra Extensión Asegurémonos De Que Este En Modo Release Y En Modo X64 Vale Desarrollar Para X86 Ya No Tiene Sentido Nadie Vive Con Dos Gigabytes De Memoria Hoy En Día Y Todos Los Sistemas Los Software Que Van Saliendo Pues Requieren Mayor Cantidad De Memoria Y Así Que Todo Es A Base De Vale Vámonos Aquí Mi Primera Extensión Clic Derecho Build Listo Tienes Que Esperar Este Mensaje Que Te Indica Que Todo Ha Salido De Manera Éxitosa Vamos A Verificar Nuestra Ruta De Proyecto Aquí Estamos En Mi Primera Extensión Vas Vas A Encontrar Una Carpeta X64 Release Y Aquí Tienes Tu Extensión Mi Primera Extensión Punto DLL Voy a Probar A Desregistrar La Anterior Extensión Que Tenía Vale Simplemente Le paso El Parámetro U Listo Fíjate Tiene que Salir Este Mensajito Otra Cosa Muy Importante Es Que Como Estamos Haciendo Modificaciones En El Registro De Windows Tienes Que Ejecutar La Ventana CMD En Modo Administrador Si no Ejecutas En ese Modo Pues Nunca Vas A Registrar La DLL Ok Presionen Aceptar Y Vamos A Corroborar Que Realmente Se Ha Desregistrado Clic Derecho Fíjate Ya No Aparece Convertir MP3 Entonces Ahora Vamos A Dirigir Aquí Control C Y Vamos A Poner Un CD Y Ahora Vamos A Llamar A Reg Server 32 Mi Primera Extensión .dll Así Lo vamos A Registrar En el Re-Edit Enter Espera que salga Este mensaje Aceptamos Y ahora Veamos Clic Derecho Convertir A MP3 Vuelve A Aparecer Vale Convertir A MP3 Podemos Podemos Hacer Un Cambio Es Muy Sutil Para Que Veas Que Realmente Se Está Insertando Vamos A Colocar Aquí Convertir Video A MP3 Volvemos A Compilar Quiero Mostrarte Este Procedimiento Nuevamente Cuando Haces Cambios Es Es En Algunos Casos Cuando Tú Vas A Tratar De Compilar Te Va A Salir Un Error De Que La Extensión La DLL Está Siendo Utilizada Y No Puedes Sobre Escribirla Que Vas A Hacer En Ese Caso Vas A Tener Que Reiniciar Explorer .exe Vale Clic Derecho Restart Y Nuevamente Vas A Compilar Y Ahí Vas A Ver Que Ya Ese tip Tenlo En Cuenta Vamos A Ver Clic Derecho Fíjate No Se Ha Cargado Correctamente Nuestra DLL Sigue Saliendo Convertir MP3 A Pesar De Que Hemos Cambiado Convertir Video MP3 Es El Momento De Reiniciar El Explorador Clic Derecho Restart Aceptar Descargamos La DLL Anterior Que Estaba Prueba 1. DLL Y Ahora Vamos A Nuevamente Ingresar A la Carpeta Donde Está El Video Clic Derecho Y Ahora Si Convertir Video A MP3 Veamos Ahora Como Se Ha Registrado Nuestra DLL Ya No Debe Estar Como Prueba 1. DLL Sino Se Debe Llamar Mi Primera Extensión Vale Mi Primera Extensión Vamos A Ver Buscamos La Letra M Y Aquí Lo Tenemos Mi Primera Extensión Y Ya Para Cerrar Este Video Quiero Darte Un Tip Sobre Cómo Puedes Distribuir Tu Software Que Implementa Una Extensión De Shell Es decir Una DLL Recuerda Recuerda Que Para Que Tu DLL Funcione Y Aparezca En El Menú Contextual Tienes Que Registrar En La Máquina Donde Se Está Ejecutando Si Vas A Distribuir Tu Software Todos Los Usuarios Tienen Que Registrar Tu DLL En Su Sistema Si No No Va A Funcionar No Va Aparecer En El Menú Contextual Que Soluciones Tienes Estarás Pensando Quizás En Crear Un Archivo VAT E Indicarle Al Usuario Para Que Ejecute Ese Archivo Y Para Que De Esa Manera Pueda Registrar Tu DLL Pero Es Poco Profesional Hacer Todo Eso Cierto Te Voy A Mostrar Una Alternativa Que Yo Suelo Utilizar Utilizo Este Programa Advanced Installer Para Poder Generar El Instalador De Mis Aplicaciones Vale Y Aquí En El Apartado De Custom Tenemos Launch File Vale Y Aquí Fíjate Tu Ya le das El Nombre Register DLL En Este Caso Yo Le Puse Acá Vas A Darle La Ruta Donde Está Ubicado Este Exe Vale Fíjate Clic Derecho Vamos A Poner Por Acá Resolve Value Y La Ruta Se En Windows Windows Sys WoW 64 Y Dentro De Esa Carpeta Está Este Archivo Exe Listo Vamos A Lanzar Ese Archivo Con Que Argumentos Pues Simplemente Le paso Mi DLL Ya Le estoy Pasando Mi DLL Que Obviamente Ya Lo He Cargado En File And Folders Le Paso El Argumento S Para Evitar Que Muestre Esta Típica Alerta Vamos A Ejecutar Vamos A Desregir Desregistrar Nuestra DLL Y Al momento De Ejecutar El Desregistrado O Registro De Nuestra DLL Generalmente Va a Salir Esta Ventanita Donde Nos Confirma Que Todo Ha Salido OK Si Nosotros No Colocamos Este Parámetro Barra S Al Al Le Va a Salir Esa Ventanita No Queremos Que Salga Eso Que Sea En Modo Oculto Entonces Le Pasamos Esto De Paso Le Pones Ocultar La Ventana Ejecutar Muy Importante Ejecutar En Modo Administrador Vale Muy Importante Recuerda Si No Nuestra DLL No Se Va A Registrar Y Para Desregistrar También Creas Otro Custom Launch File Y Le Pasas Lo Mismo Mira La Ruta Donde Está El Archivo Rec C32 Le Pasas Barra S Para Que No Te Muestre Ese Mensaje De Confirmación OK Y Listo Eso Sería Todo Con Eso Y Ya Puedes Empezar A Distribuir Tu Software Nos Vemos En Un Próximo Video Abordando Nuevos Temas